Capítulo 13 El Quejoso Una mujer dice, ¡qué sed tengo! ¡qué sed tengo! ¡qué sed tengo! Una vecina la escucha y le acerca un vaso de agua, y entonces, tras beber, la mujer decía, ¡qué sed tenía! La mente langosta, nunca conquista nada, si llueven, se molestan, si sale el sol, también, si los saludaron de mala gana, se enojan, si los saludan amablemente, se fastidian. El tema es quejarse, encontrar un motivo para pensar que el mundo está en contra y que nadie es capaz de entender a estas personas que hacen de la queja una constante. ¿Quién es el que está a favor o en contra de quién? El quejoso siempre encontrará un motivo para quejarse. Por las dudas, hay que quejarse, incluso antes de averiguar o de preguntar primero la queja. Existen personas que lo primero que hacen es quejarse. La queja es un lamento, una demanda, un reproche, desazón, un disgusto, un reclamo permanente, que lo único que logra es alejarte de la mejor gente. ¿A quién le gusta estar cerca de personas que siempre están dispuestas a encontrarle la quinta pata al gato? Muchos son coleccionistas de quejas. Dicen, por ejemplo, me lastimaron, me maltrataron. ¿Quiénes? Se le pregunta. Y ellos responden indistintamente. Mi jefe, mi primo, mi tío. Y tal vez tengan razón, porque en realidad sí fueron lastimados. Vivieron injusticias. Lo que no saben es que al expresarlo permanentemente, a través de la queja, la solución al conflicto se aleja cada vez más y su mente se convierte en una mente de langosta. ¿Tienes mente de langosta? Veamos. Responde estas preguntas. ¿Te quejas a menudo? ¿Tienes problemas con muchas personas? ¿Ves las cosas grandes como difíciles de lograr? Si contestaste a una de estas preguntas con un sí, lamento decirte que tienes mente de langosta. La queja solo produce insatisfacción. Siempre mostrará descontento, resentimiento, disgusto. Refleja una emoción encapsulada que termina enfermando no solo tus pensamientos, sino también tu cuerpo. Muchas personas hacen de la queja un hábito, una forma de vida, pensando que si se siguen quejando, el problema desaparecerá. Creen que a través de la demanda continua, el conflicto va a ser solucionado. O que quizás otro ser humano bondadoso se apiade de su situación y solucionará su problema. Son personas que se lamentan todo el tiempo, sin darse cuenta que con su discurso se atan aún más al pasado y a la dificultad. Miedos, inseguridades, inquietud, aflicción y dolor son sentimientos por los cuales atraviesan las personas quejosas, convirtiéndose así en seres tóxicos para sí mismos y para los que están a su alrededor. Las conductas más comunes de los quejosos Tienen problemas con los demás y viven con broncas. Todo problema no solucionado se expresará con las personas que están más cercas. Cuando alguien te rechaza, no lo tomes como algo personal. Piensa que esa persona seguramente fue rechazada y lastimada antes. De la manera como nos tratemos a nosotros mismos, trataremos a los demás. Muchos guardan dentro de sí hostilidad y broncas. Tal vez te pase a ti también, quizás fuiste maltratado y manipulado por años. Y en vez de haber hablado a tiempo y sanado las emociones lastimadas, hoy herís a los que están más cerca y a los que te ofrecen una nueva oportunidad. El doctor Don Colbert, uno de los mejores médicos de Estados Unidos, dijo Lo que experimentes emocionalmente, se convertirá en una sensación física. Las estadísticas revelan que en Estados Unidos, por ejemplo, se consumen por año 5.000 millones de tranquilizantes, 5.000 millones de barbitúricos, 3.000 millones de anfetaminas, 16.000 millones de toneladas de aspirinas. Además, la hostilidad es una emoción que surge de la enemistad, de la mala voluntad que se conoce como mal genio o impaciencia o queja. El 20% de la población posee un nivel de hostilidad que pone en riesgo su vida. De cada 10 personas, 2 llevan broncas encapsuladas que les afectarán, teniendo 7 veces más posibilidades de morir de enfermedades del corazón. Las autosias realizadas a soldados de Corea y Vietnam revelaron que padecían arteriosclerosis producida por el estrés de la guerra. Hay mucha gente que no estuvo en Corea ni Vietnam, pero vive en una guerra constante, peleando con todo el mundo. Y en vez de mirar dentro suyo y ver su problema personal, dice Aquel no me gusta, tú me maltratas. En Finlandia se descubrió que la hostilidad es la enfermedad número uno que afecta el corazón, comparable con el cigarrillo y altos niveles de colesterol. Perciben todo negativo. Frente a grandes desafíos, los quejosos ven todo desfavorable y se excusan diciendo No puedo, no seré un buen padre porque es muy difícil, me falta mucho. Son personas que viven mirando a los demás como gigantes, como imposible, mucho más grande de lo que en verdad son. De estas personas que, anteponiendo la queja, se olvidan del potencial que tienen dentro para llegar a la meta. Si este es tu caso, ¿cómo sabes que son gigantes si ni siquiera, intestante, derribarlos? Solo es tu mente la que piensa así. Los pensamientos determinan tu accionar y, por lo tanto, tus resultados. El conflicto de la mente, de la angosta, es porque no se lleva bien consigo misma. Y ese es el desafío. Llevarse bien durante las 24 horas del día y conquistar todos los sueños. Ahora bien, ¿es posible salir de la queja y llevarse bien con uno mismo? Claro que sí. Si aplicas estos principios, con seguridad te llevarán a resultados exitosos. Si no me lo dicen en la cara, no lo considero. Si alguien te comenta, me dijeron que tú dijiste que el otro dijo lo que dicen de ti, no caigas en la trampa. Si alguien quiere decirte algo que sea lo suficientemente valiente como para hablar frente a ti, de lo contrario, no hay nada que aclarar. Responde solamente cara a cara. No entres en el juego neurótico de los que llevan y traen. Debo estar concentrado en las cosas importantes. Las cuestiones esenciales multiplican tu energía, las secundarias las destruyen. Si una persona expresa estar agotada porque su sueño es muy grande, está en un grave error. Los propósitos grandes no desgastan. Al contrario, los desafíos motivan y nos empujan a seguir. Los detalles y la queja son los que en realidad desgastan. Los desafíos renovarán tus fuerzas cada mañana y te mantendrán joven. Concéntrate en lo importante. No te detengas en las pequeñeces. Enfocándonos en nuestros objetivos tendremos la energía suficiente para llegar. Y además estaremos bien con nosotros mismos. Si nos desgastamos es porque estamos perdiendo tiempo con la gente inadecuada. En proyectos irrelevantes, en discusiones sin sentido. Pero si nos ocupamos de lo importante, tendremos la fuerza de las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Porque sabremos a dónde estamos apuntando. Los que viven para el ocio te harán perder tu tiempo. No desperdices tu fuerza. Mike Murdoch dice, el que no respete tu tiempo, tampoco respetará tu vida. Tengo que estar abierto a lo sobrenatural. Lo que lograste no es todo lo que obtendrás. No evalúes tu vida según tus logros de hoy. Siempre hay más. Mucho más. Proyectate a lo novedoso. Cuando tu mente está abierta a lo nuevo y permite ser sorprendida por otras oportunidades, los mejores momentos llegarán en tu vida. Si estamos dispuestos a lo nuevo, la queja no tendrá lugar. Algo desconocido saldrá a la luz. El potencial es una fuerza no liberada, un poder no usado, una reserva oculta. Si te permites abrirle la puerta, te llevará a los éxitos más extraordinarios que hayas soñado. Todo está dentro nuestro. Un escritor, un cantante, un triunfador, una comerciante, una mujer de negocios, un gran padre, un genio. Si estoy bien conmigo, diré lo correcto. Mike Murdoch dice, tus palabras son herramientas. Las palabras tienen poder. Si decimos, mi vida es un desastre, este trabajo es pésimo, estaremos construyendo lo que declaramos. Tu destino está marcado por tu discurso. Dime cómo hablas y te diré qué te sucederá. Tus pensamientos determinan tus palabras. Al recibir un mensaje piensa, ¿Es justo? ¿Es sano? ¿Me acerca a mi objetivo? Me hace bien. Si la respuesta es negativa, deséchalo. Todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo de buen nombre. Si algo es digno de ser hablado, en eso hay que pensar. La queja te mata, te detiene, te destruye. Tus palabras son el cartel que indica hacia dónde estás yendo y tienen el poder de darte vida o muerte. Ahora decides tú, mente de langosta o mente de resolución. No seas tú mismo tu gran problema. La única manera de romper el círculo de la queja es moviéndote, yéndote del lugar donde nada sucede. Expresa la queja e inmediatamente busca la respuesta. Aprende a hablar con soluciones. Sé una persona que no se violenta, que no se queja. Los malos momentos son parte de la vida. Lo peor que nos pueda pasar no es el problema, sino que esa situación nos limite mental y físicamente. No dejes que la crisis te limiten. La queja no puede impedirte dar el salto. La crisis pretenderán asentarte en el lugar del dolor y de la queja. Pero tú tienes una mente de resolución capaz de superarlas para pasar del otro lado. No permitas que la locura y la queja de los otros te limiten. Nadie puede decirte, hasta acá llegaste. No te dejes acotar por la locura y las quejas de los otros. No permitas que te ciñan. No permitas que la gente sea quien establezca tus límites. Nadie puede limitarte. Sé inteligente. No reacciones ni te muevas por instinto. El que es paciente muestra más discernimiento. Cuando los otros quieran apurarte, no te apresures. Tómate unos días de tiempo y después, casi con seguridad, verás todo distinto. Recuerda que El quejoso pierde su tiempo en ereductas y situaciones pasadas. El quejoso se queda a vivir en la circunstancia. El quejoso no tiene sueños, metas ni propósitos. El quejoso es dependiente. Está esperando que otro resuelva su vida. El quejoso es dubitativo, reiterativo y limitado. El quejoso tiene una mente cerrada. La gente exitosa valora su tiempo y sabe que el tiempo de la queja es energía perdida. La gente exitosa aprende, se instruye permanentemente. La gente exitosa sabe concentrarse en el botín. La gente exitosa invierte en cosas importantes. La gente exitosa invierte en su crecimiento personal. La gente exitosa vive cada momento con intensidad. La gente exitosa invierte el tiempo en sueños grandes. ¿Qué eliges ser? ¿Quejoso o exitoso? ¿Quejosos y quejas? Muchos creen que la queja es una posible solución a sus problemas, sin darse cuenta que lo único que logran es más queja y así sucesivamente, hasta verse atrapados en un círculo vicioso sin salida. La queja es una señal a la que hay que prestarle atención. Quejarse es producto de una acumulación de emociones reprimidas, actuales y pasadas. Muchas veces por callarlas y otras tantas por hablar demasiado. En la sociedad en la que vivimos hay muchas personas que se quejan todo el tiempo. Necesitamos romper con esas costumbres, ese mal hábito, y ser libres de ese palabrerío continuo que solo nos trae más dolores de cabeza. Así como existe diversidad de quejosos, encontramos también diferentes clases de quejas. Analicemos algunas. La queja ociosa es la más común entre las personas que se quejan, porque no hacen nada en todo el día, les sobra tiempo. Se trata de individuos que son capaces de transformar un pequeño detalle en una gran catástrofe. Siempre existe un pero, un obstáculo que sortear. Su hablar es una queja. La queja esporádica. Es la que se hace ante determinadas circunstancias, pensando que tal vez, si se queja, alguien será a cargo de solucionarnos su problema. La queja como deporte favorito. Es la preferida entre personas que viven dentro del círculo de la queja. Viven quejándose siempre. Queja tras queja. La queja viciosa. El círculo vicioso de este tipo de quejas es... Me quejo. Alguien me escucha. El que me escucha no hace nada. Me vuelvo a quejar. Me vuelven a escuchar. El que me escuchó vuelve a quedarse sin hacer nada. Me vuelvo a quejar. La persona que me vuelve a escuchar... Y tampoco hace nada. Me quejo otra vez. Pero a esta altura, esa persona ya se acostumbró a mi queja. Y sabe que en mi discurso, lo único que tiene lugar es la queja. Es como cuando pasas por la puerta de una casa y el perro te ladra. El primer día te atemorizas. Al segundo día te vuelve a ladrar, pero no te asusta tanto. La semana siguiente sabes que el perro te va a ladrar, pero ya no te sorprende. Es lo mismo que sucede con las personas quejosas. El otro se acostumbra a su queja. Y lo último que querrá hacer es escucharla. Ahora bien, ¿cómo puedo obtener lo que necesito sin quejarme? Si logramos relacionarnos con el otro, con respeto, obtendremos lo que anhelamos. Hay maneras y maneras de pedir aquello que anhelamos. Y la queja continua no es la mejor forma de expresar nuestra odeseo. La queja solo será un obstáculo y no te traerá ningún beneficio, solo amargura. El tiempo que perdemos quejándonos, podríamos aprovecharlo en la búsqueda de soluciones, sacándole provecho a la situación por la que estamos atravesando. Es importante que nuestras mentes estén siempre ocupadas, ya sea en el trabajo, estudio o perfeccionándonos. Procuremos hacer siempre algo productivo, de manera tal que la queja no tenga espacio en nuestras vidas. No dejemos nuestra mente ociosa. Mantente ocupado con la visión en tus sueños. Libera tu potencial y usa toda la creatividad que tienes a tu favor. Olvídala, queja, erradícala de tu vida y verás que todo saldrá como lo estabas esperando. ¿Cómo actuar frente a los quejosos? Podemos accionar de distintas maneras. No necesitamos ponernos de acuerdo ni darles la razón a las personas que manifiestan la queja. Lo único que lograremos es que sigan quejándose, alimentando así su hambre emocional. No los contradiemos, dejémoslos expresarse. No intentemos solucionar sus problemas, si es que existe alguno, o si solo se quejan por el hecho de hacerlo. No nos empecinemos en que entren en razón explicándolo, esto es así o asá. Indicándoles que le conviene tal o cual cosa. El quejoso no pondrá a entender a menos que decida transformar su actitud. Cada vez que te vayas a quejar de algo, pregúntate. ¿Por qué me estoy quejando? Antes de quejarte, revisa cómo está tu estima. Y si te das cuenta que hay algo que no anda bien, busca ayuda y sana tus emociones. La queja está señalando que hay una herida que aún sigue sangrando. No te quejes, revierte el lamento. Piensa que cuando te quejas, es tu vida la que se detiene. Si ves que algo está mal, hazlo otra vez. Si ves algo tirado, levántalo. No esperes que otro lo haga. Cambia tu manera de actuar, tu forma de hablar, tu modo de expresarte. Y no te detengas en la queja. Sigue, avanza y no mires para atrás. Que un largo camino te espera por transitar.